La Patrulla del Estado de Washington y otras agencias estatales están trabajando para mantener nuestras calles y público seguro. Los dispositivos de interbloqueo de ignición son un simple concepto. Si usted atenta a conducir con alcohol en su sistema, el dispositivo lo parará. Este está conectado a la ignición de su vehículo y requiere que el conductor sople dentro del dispositivo antes de encender la ignición. Si el dispositivo detecta alcohol, su vehículo no arrancará. Esta restricción se aplica a cualquier tipo de vehículo que usted conduzca, incluyendo motocicletas, autos de alquiler, autos de los amigos, autos prestados, autos de la empresa. Si usted está conduciendo en vías públicas, éste necesita tener un sistema de interbloqueo instalado. Las motos acuáticas y botes no están obligados a tener un sistema de interbloqueo, al igual que los vehículos de todo terreno como camperos, motos de tierra, máquina de cortar hierba de montar y vehículos similares siempre y cuando usted se mantenga fuera de las vías públicas. En el estado de Washington hay muchos dispositivos de interbloqueo que están aprobados para el uso y la instalación. Una vez que el dispositivo seleccionado está instalado en su vehículo, usted será entrenado por un técnico en cómo usar el dispositivo. Asegúrese de hacer preguntas si usted no comprende alguna parte de cómo el dispositivo funciona. Asegúrese que se siente cómodo utilizando el dispositivo antes de salir del centro de servicio. Para arrancar el vehículo debe tener un aliento contenido de alcohol bajo el límite prescrito. Si sopla por encima del límite, el vehículo no arrancará. El contenido de alcoholemia es la cantidad de alcohol encontrada en la parte profunda de los pulmones de aire y representa su contenido de alcohol en la sangre. Si su vehículo tiene un problema mecánico y se para, se le dará una ventana de dos minutos para volver a arrancar el vehículo sin tener que hacer otra prueba. Si su vehículo se para más de dos minutos, el dispositivo necesitará una muestra de aliento antes de arrancar de nuevo. No utilizar productos que contengan alcohol dentro de los 15 minutos de proporcionar una muestra de aliento. Algunos productos como el enjuague bucal, perfume, colonia y jarabe para la tos puede inadvertidamente registrar en el dispositivo si el examen se toma demasiado pronto después de usarlos. Además de estos, otros productos como solventes, protectores de cuero e incluso líquido lava para brisas, a veces contienen alcohol. Abstenerse de usar estos productos justo antes o durante una prueba. Si usted experimenta una violación de alcohol que usted cree que fue causada por uno de estos productos, usted debe proporcionar una muestra de aliento de seguimiento viendo la cámara dentro de 10 minutos. Si pasa la muestra de seguimiento, la primera muestra no va en contra de usted como una violación de alcohol. Si usted no toma una muestra de seguimiento, su primera prueba será considerada una violación. Además, no tenga ningún tipo de productos alimenticios en la boca cuando se administra una prueba. Recomendamos que se lave la boca con agua antes de todas las pruebas. Además de no comer antes de suministrar una prueba, no debe fumar, masticar tabaco o vaporizar dentro del tiempo sugerido por el fabricante. Una vez que el vehículo ha arrancado, usted será obligado de dar varias pruebas mientras conduce. La primera prueba es dentro de los primeros 10 minutos de haber arrancado el vehículo. Su dispositivo le notificará cuándo debe hacerse la prueba de nuevo. Si está conduciendo cuando es necesario que se haga la prueba, debe hacerse a un lado de la carretera de forma segura antes de intentar realizar la prueba. Se le dará aproximadamente 5 minutos para proveer una muestra de aliento. La segunda y siguiente prueba será necesaria hacérsela en cualquier momento aletorio de 10 a 45 minutos separados. Si usted ignora las notificaciones de hacerse la prueba o usted registra un aliento conteniendo alcohol más alto del límite prescrito, su vehículo le dará una alerta audible continua hasta que se pare y se apague. Cualquier falta de someter una prueba variada o tener un aliento conteniendo alcohol más alto del nivel prescrito mientras está conduciendo será una violación de hacer la prueba de nuevo. Esto requerirá que usted responda a un centro de servicio de interbloqueo dentro de 5 días para un servicio y puede resultar en cargos adicionales. Después de 5 días, si el vehículo no ha sido reparado, el vehículo entra en modo de bloqueo y no arrancará. Además, si un vehículo entra en modo bloqueo, usted será inmediatamente informado por la empresa interbloqueo de no estar conforme a las reglas y su periodo de restricción podrá ser ampliado como resultado. No trate de engañar el sistema. Todos los dispositivos aprobados tienen una característica de ilusión que se asegura de que sólo el conductor puede registrar las grabaciones en el dispositivo. Las cámaras digitales y la tecnología de GPS forman parte del sistema del dispositivo. Cuando se exige una prueba, el dispositivo tomará una imagen digital del conductor y capturará las coordenadas del GPS. Todas las pruebas y los eventos de dispositivo están grabados en la memoria del dispositivo y son accesibles por la compañía, el sistema judicial, oficiales de libertad condicional y libertad vigilada, departamento de licencias y cuerpo policiales. Sólo usted puede proporcionar una muestra de aliento, no sus amigos, ni sus hijos, ni un compresor de aire. Es un delito penal si usted es el conductor y usted permite a otra persona tomar la prueba por usted. Ambos podrían enfrentar cargos de ilusión de interbloqueo. No lo haga. Como un conductor restringido, usted y sólo usted es responsable de toda la información grabada por el dispositivo. Alternativamente, si usted tiene a alguien más conduciendo su vehículo, dicho conductor, incluso si no tienen una restricción de interbloqueo, debe proporcionar una muestra de aliento. Y sólo el conductor debe proporcionar una muestra de aliento. Esto es confirmado por la cámara digital en el sistema. Los dispositivos de interbloqueo en Washington sólo utilizan la tecnología de detección de alcohol de células de combustible que es específica para el alcohol. No se puede engañar al dispositivo. Además, los intentos de engañar el dispositivo, la cámara digital o cualquier cable será reportado a la patrulla estatal. La extracción de un dispositivo de interbloqueo de ignición de un vehículo por otra persona que no sea un técnico certificado de interbloqueo de ignición, será considerada una manipulación y ese individuo podrá enfrentar un proceso penal. No utilice el dispositivo de interbloqueo como una herramienta para comprobar su nivel de alcohol o el aliento de sus amigos sin intención de conducir. Todos los eventos se registran y esto probablemente provocará una violación con tarifas añadidas. Hay otros dispositivos comerciales que se pueden comprar para esto. No utilice su dispositivo de interbloqueo. Una vez que termine de ver este video, se le pedirá que firme un formulario que pasa a formar parte de su archivo, indicando que usted entiende todo lo que ha aprendido. Entonces su restricción de interbloqueo es revisada día a día. Esto significa que si usted tiene el dispositivo desinstalado durante dos semanas, la restricción se extenderá por dos semanas, además de las posibles sanciones penales o civiles para una pronta eliminación. Su restricción de interbloqueo solo será suspendida si los últimos 180 días de su periodo de restricción se han revisado y se considera que no hay violación. Cualquier violación durante este tiempo ampliará su restricción por un periodo adicional de 180 días. Esto continuará indefinidamente hasta que tenga 180 días de ninguna violación. Existen ciertas violaciones que extenderán su restricción. Puede revisar una descripción detallada de estas violaciones en el sitio web de la Patrulla del Estado de Washington y de su proveedor de interbloqueo. Recuerde que, para evitar un periodo prolongado de restricción, no desinstale el dispositivo cuando haya terminado su periodo de restricción hasta que le han dado la confirmación desde el Departamento de Licencias que sus últimos 180 días estén libres de violación. Si usted tiene cualquier pregunta, notifique a su Centro de Servicios Técnico antes de dejar la institución. Una vez que salga, usted es responsable por el dispositivo de interbloqueo. Todas las preguntas con respecto a la restricción de la licencia de conducir deben ser dirigidas al Departamento de Licencias. Por ley, los reglamentos o las preguntas policiales, póngase en contacto con la Patrulla Estatal. La Patrulla Estatal y otros en el Sistema Judicial quieren que usted esté seguro. Queremos que usted complete su tiempo limitado exitosamente. Recuerde algunas reglas básicas y usted va a servir a su restricción fácilmente. No intente conducir con alcohol en su sistema. Utilice el dispositivo correctamente y tome sus pruebas aleatorias cuando el dispositivo se lo notifique. No trate de engañar al sistema. Solo usted puede proporcionar una muestra de aliento. No engañe o quite el dispositivo. Los intentos de manipular o eludir un dispositivo de interbloqueo de ignición será reportado a la Patrulla Estatal. Recuerde, usted y solo usted es responsable de toda la información grabada por el dispositivo. Usted tiene todas las herramientas para completar su tiempo limitado exitosamente. No hay excusas para las violaciones de alcohol.